Si amarte es pesado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo Con voz o sin voz, la mala costumbre de ser como sos Nos hace acercarnos en oposición Si quieres te invito a verme, acércate que yo solo tengo Cosas dulces para ser Cosas dulces para ser Si amarte es pesado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo Con voz o sin voz, si quieres te invito a verme, acércate que yo solo tengo Cosas dulces para ser 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 Luego ser, somos la muerte de un ciclo ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito Las prácticas de volver son prácticas de un delirio ¿Qué más habrá que ceder para que todo esté vivo? Embellecer según quién, somos la muerte de un ciclo ¿Qué más habrá que ceder para que todo esté vivo? ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito Las prácticas de volver son prácticas de un delirio ¿Qué más habrá que ceder para que todo esté vivo? ¿Qué más habrá que ceder para que todo esté vivo? Volver en pedazos A ser feliz Vuelven los descuidos insistentes de negar fragilidad Duele abrazar que no se debe repetir Para empezar A pegar tu rastro en mí Volver en pedazos A ser feliz A ser feliz En pedazos En pedazos En pendiente Es amarnos en verdad Verte Y sentir que nuestro puente Y sentir que nuestro puente Nos unió En pedazos En pedazos En pedazos En pedazos Y sentir que nuestro puente Es amarnos en pedazos En pedazos En pedazos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Eh! 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 Si hoy me ausento en ayer Volveré a perder Destruir las salidas No tengas prisa Derrumbe las cortinas Que te anidan Veo que tus pupilas Delatan como violen de tu clima Anderas en la medida Que yo exima Delatan como violen de tu clima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!